¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que van a intentar entrar en la zona de B Enzo, a mí no me va lagado Igual te iba lagado un poquito antes Quizás cuando estaba tabuleando Encontraba el primero en CT Le ha encontrado la cabecita a Rufus Que llega al apoyo Cuidado con Rufus que va en modo tanque Tec 9 y chaleco Ahora sí Porque ahora va a permitir a Rufus entrar ¡Buf! Pues nada, torta de Rufus Primera ronda para el equipo noruego Y yo que voy a hacer retri Para poder ver a los jugadores Ya decía yo Es que estaba en pan Vamos a ver si ahora Cache no se carga mal Muy raro Porque la segunda vez que cargas Cache Ya sabes lo que pasa Con algunas texturas Ah, pues Parece que me ha cargado bien Pues una primera ronda muy agresiva Por parte de Norti y Warthos Avanzando por esa zona de Tóxico Donde se han encontrado Con los jugadores de Giants Luego defendiendo Esa zona de B Y Giants que con ese plant Ha decidido forzar Sí Bueno, han conseguido economía De hecho vemos una Arca Una Galil Creo que pueden hacer muchos daños Sin nada, idea Se posicionan en una buena zona Y hacen las entries correctamente Por cierto Los que estéis en el chat Si necesitáis más volumen de algo Menos de algo Más del juego Menos de mí Más de Travers Lo que sea Nos avisáis Bueno, pues ya ha caído La Aka de Giants Sí, el único de 47 Que estaba en manos de Deaz Sí, deberían De hecho coger esa Aka Bueno, ya la tienen Musambani Ya está en manos de Musambani Y Basilic entra por medio Basilic con el primero Basilic con el segundo Con esa take 9 Abriendo High One Dejado completamente encerrado A Vamsky Que ha podido acabar Con el primero Le llega por detrás A Musambani El apoyo de Ande Ande Es que no me da tiempo Ni a ver los jugadores Con tanta prisa De cambiar cositas Se va a quedar solo Torpe En un 1 contra 2 Una Deagle en su mano También una M4 No sé qué me da más miedo Los rayos X No están puestos Lo siento Ahora sí Torpe que está bien equipado Sí, 1 contra 2 Vamos a ver si consigue Hacer la primera baja Cierra Squicky Efectivamente Ha encontrado ya Filip Ya solo queda Ande Que es el que pillaba Por la espalda Musambani Torpe con paciencia Sí, Torpe Que ha escuchado recargar La bomba Que está caída Torpe que encuentra La cabeza El 1 contra 2 De Torpe Para meter Esa primera ronda Forzada de Giants Y encima recoge AK-47 del suelo Pues buenísima ronda Por parte de Giants Esa forzada Que hemos dicho Con esa Galil Y esa AK Esa AK Que llevaba Teaz Que ha caído Muy pronto Debía haber hecho La entry Ha caído a manos De Damski Luego ha cogido Musambani Y esa AK Tampoco la ha sacado Aprovecho Pero bueno Torpe muy inteligente Rescatando esa ronda Eco forzada Por parte de Giants Empate a 1 Y esto que se pone Interesante Bueno pues la CZ Agresiva de Rufus Que no ha funcionado Ha caído a manos De Torpe Subito en Starline El primer hombre De Nordic Nordic Warthog Sin caer Habrá por fin La entry La hace Giants Bueno pues Uy Torpe con el timing Iba a comentar Iba a comentar El one tap de Torpe Pero no me ha dado ni tiempo Torpe que se hacía Esa baja en Harry Para poner el cual 5 para 3 Filip buscando con la diga En la cabeza Tiene que salir De ahí Uy va Se da la vuelta Que da Dea Media vuelta de Filip Para acabar con Dea Zorashina O desde Main Se ha quedado muy tocado Se va a ir hacia atrás Solo 4 de vida Para acabar con la vida De Ant Ant Es que no sé Ni cómo pronunciar a ese hombre No sé Ant Filip agresivo Recogiendo información Pero la bomba ya está yendo A ver donde no hay Absolutamente nadie Musambani Holdeando medio todavía Claro Han cogido la info De que había una más en A Así que han cogido Y han dicho Bueno pues vamos a ver Que de eso no puede haber uno Y de hecho es que no hay nadie Porque están Los dos jugadores Desde el Norte Warthors En A En Squeaky Se ha metido a Squeaky Se irán a salvar Esa fama Y esa UMP Ya que la siguiente ronda Es seco para ellos Así que podemos celebrar ya La segunda De Giants Este 1-2 En el marcador Para el equipo español Si bueno Ha empezado un poco así Con esa ronda de pipas Pero bueno Giants metiendo esa eco Y ahora Pues metiendo esta segunda ronda De momento bien Empezamos bien Este partido para Giants Que además va Va a ganar mucha economía Con esta ronda Va a salvar armas Y solo Solo una baja Esa baja de 10 Aunque bueno Los jugadores de Norte Y Warthors Que han Bueno Para salvar Esa fama Esa UMP Que le va a servir Pues para Musambani Musambani Que encima tenía su cámara Que ha sido eso Pues no le va a servir Para hacer daño Porque Ahora solo tiene una UMP Guardada Esa fama La han perdido Y Musambani Que nos sorprende Con ese wallbang Con una UMP Con cualquier arma Una AK Una M4 Que no penetra Lo puedes intentar Pero una UMP Penetrando eso de ahí Eso es un bug Musambani Que acaba de hacer perder Esa fama Del equipo Noruego De hecho El equipo Noruego Que ha pedido El pause Han tenido que pensarse esto Preguntan si hoy no juega Obi Pues no Pues eso es lo que estábamos mirando Yo he visto que estaba Basili No estaba No estaba Diaz Que al final sí Eh Estaba Creo que estaba Ovax También Ovax está como entrenador Eso es Pero claro Obviamente No había No, no, no Claro Es que estaba Ovax No estaba Diaz Cuando se ha metido a Koach Ahora sí Igual 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 ha mandado A Obi Obi no OU No, Obi 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 está bien OU era como lo llamaba yo En aquella final de la Dreamhack Que igual a Obi Lo ha mandado a casa De vacaciones unos días Con la familia Imagino Después de esa bootcamp Esas finales de SL Ese viaje a España Y nada Ahora está Basili en su lugar Bueno pues la cuarta ronda Diaz 2 a 1 En el marcador Por encima Musambani ahorrando ya Para ese AVP Son una Tech 9 en sus manos Y Uy Del guante al de torpe Ha acabado con el primero Sigue buscando al segundo Que está metido en Coca Cuidado con Fili Que está Uy Basili Con Netflixot Para acabar con Harrell La jugada rápida De Diaz Gaming Aprovechando la eco Del equipo nórdico Vaya Torta de Adamski Para acabar con la vida De Nao Adamski Que ya sí que cae Solo queda a Anz UMP No tiene chaleco Complicadísimo Para el jugador De Nordic Warthorps De eso está a punto De caer a manos De Torpe Torpe que cierra Esta ronda La tercera para Diaz Y ahora nos vamos a ir Ya a ronditas de armas De Adjetivo La Galil Vamos a ver si la guarda Y otro pause Y ahora empieza Bueno El pause No sé por qué exactamente No sé si es alguno De los jugadores Que tiene Que tenga algún problema técnico Harrell tiene 120 de ping Buah Pues sí Sí, sí No sé si es pause táctico O técnico Pero sí parece técnico Con ese jugador De Nordic Nordic Warthorps Parece tener Problemas de conexión 120 de ping Es mucho ping Sí Pero bueno Hay que recordar Que en ESEA De los partidos que casteamos Que son partidos europeos Y los servidores Son de Estados Unidos Hay que tenerlo en cuenta ¿No era con status Donde se veía Lo del servidor? Eh no Aquí no Porque no es dedicado No es de No es oficial de Valve Que te pone Valve Nord No pero también con otros Aquí directamente Eh pues no GoTV relay GoTV connected Bla 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 No te sale Eh esto simplemente Viendo la información De la IP De la GoTV Pues si no te ves No no es de Estados Unidos Seguro Bueno a Harrier Ya le ha bajado ese ping Ya ha vuelto a 53 Se ha estabilizado un poco Deaz que va a conservar Su Galil Y ahora sí 4M4s Para Nordic Warthorps Una DEA silenciada WP para Ann Lo voy a llamar Ann Lo siento por él Pero la DZ La DZ Que me la voy a comer Pues cuidado con la agresiva Son tres jugadores puseando Vasily se tiene que echar Hacia atrás Porque le están comiendo Rufus Que se ha llevado casco De su compañero Madre mía Ah con el primer tiro Musambang Y el duelo de WP Es que lo gana El jugador de Nordic Warthorps 1-0 para ella Bueno pero Musambang Y tengo un Wallback eh Vaya Wallback Es que le sigo dando vueltas Pues torpe a lo suyo A los Wantams Antes hacía el de medio Ahora ha hecho el de Coca Va a echar el de medio Hacia atrás con ese Molotov Y el de Conector Que lo ha intentado también eh Lo ha visto ahí Lo ha intentado 4-4 Filipe empieza a recibir Tiros de medio Y me has vendido No me has avisado Adamski que veía por la espalda Nao que entraba Puseando ese humo Y Filipe que ve el molo caer Intenta algo también A través del humo Están todos a ver Si suena la flauta Torpe que ha encontrado Yo a uno de los jugadores Con el spray se lo lleva Era el que se había recibido Casco de su compañero Rotación de la bomba para B Donde está Harrell Esperando Los jugadores de Giants Que ya deben saber Que hay por lo menos Un jugador En la zona de A Posiblemente dos Así que van a rotar a B Que parece la opción más segura Los nerobos que se lo vuelen Harrell que tiene que agacharse Tirito a tirito Torpe Cegado Acaba con su vida Pues el día de los wallbangs Torpe que se va a quedar Solo tres de vida Vasily ya con la bomba en punto Pegase tirito Ha encontrado al jugador Era Filipe El que estaba allá arriba Bomba plantada Pero Torpe que está A un sustento Si si Tres para dos Torpe con esos tres de vida Vasily una muy buena posición Para acabar con Filipe Ya solo queda Adamski Adamski con el primero Torpe que lo frena La cuarta de Giants Gaming Uno a cuatro en el marcador Y Torpe que hace el refrag A tres de vida Que hace Valer Esa Esa famosa frase Mejor Mejor vivo que muerto Aunque estés a tres de vida Puedes hacer mucho daño Incluso a uno Ya se ha visto Bueno pues ya es gaming Que mete esa ronda Ya en full buy Ahora empezamos Con otra eco Para Nordic Warthogs Metiendo rondas Bastante importantes Pero pues si Siguen con ese suma Y sigue Para llevarse este partido De momento Uno a cuatro Los jugadores de Nordic Warthogs Con chaleco Musambani Que es muy listo Que se ha olvidado la eco Ha sacado la Mac10 A pasear Muy Filipe Que como se cuellen ductos Que os pille por la espalda Porque están muy avanzados Los jugadores de Giants No sé si habrá Alguien mirando hacia atrás En este momento Musambani ya con el Sip Se ha cargado a Harrell Con el spray Buscando la cabeza Del que estaba en coche Era Adamski Con esa Deagle Nao que ya llega A solventarlo de su compañero Ahora sí encuentra la cabeza Solo queda Filipe Con la Deagle Está en B Vaya vuelta que tiene que dar Encuentra el primer jugador Es Basili Basili que avanza La Deagle de Filipe Que no va a funcionar Saca la Glock Basili Para acabar Subida La quinta De Giants Uno a cinco En el marcador Bueno pues Ronda relativamente fácil Para Giants Los jugadores de Nordic Que ya empiezan a comprar De nuevo Vemos a Adams Con ese AWP No sé si saca partido De momento Los jugadores de Giants A falta de que compre Musambani Que parece que no Me imagino que tendrá Una AWP Bueno ahí Efectivamente Me imaginaba yo también Bueno pues AWP Contra AWP AKS contra Colts Vemos Que es lo que gana De momento Las AKS Ganando Otra vez 4M4 Y una silenciada Para el equipo noruego Nao que ya avanza Por el medio Que ha visto al de sacos Que se lo ha llevado Nao con la bomba Sube Se hace el entry Y baja Todo para él Bueno pues Deaz Que vuelve a hacer La segunda kill Para entrar En la zona de ductos Hacia D ¿Dónde está esperando Aar con el AWP? Cuidado que Deaz Está muy cerca Va a pusear el fuego Le da igual Recarga el humo Pero ya están avanzando Para el retake Los jugadores Noruegos Nordic Warzosa Al ataque por medio Bomba plantada En B Uff Buenada Rufus Que se ha tirado encima Recoge la AK47 Deaz en punto Musambani también Con el AWP Le tiran el molo No le va a caer los pies A Deaz Por muy poquito 3 para 2 2 de Fuse Y es un AWP Al rescate Otro para defender La bomba Ahora es que Con esa primera baja Solo va a quedar Deaz Deaz con el primero Deaz con el segundo Deaz que no puede Con el tercero Va a caer a manos De la pistola Del jugador De Nordic Warzosa Era Ant Quien resolvía Quedándose a 19 de vida La segunda para Nordic 2 a 5 En el marcador Deaz que estaba sin balas Yo creo que si hubiese tenido Alguna balita más Se podía haber hecho La ronda Pero bueno Un buen retake Por parte de Nordic Guardox Que han jugado En equipo Han jugado muy bien Han entrado a la vez Por 3 zonas diferentes Lo que permitió Obviamente que no te lleves A dos jugadores seguidos Que se ponen en línea Han hecho muy bien Han hecho el retake Y nada Segunda ronda Merecida para Nordic Guardox Famax y UMP En el equipo Eso iba a decir Que Nordic Nordic va un poquito forzado Pero Giant Gaming Que va con todo Y aunque así Tiene economía Rupus que se quema Que se ha tenido que ir Se ha quedado 80 de vida Nada más De Azina O que puseaba en medio Les daba igual Cuidadito con el timing Que Filipe se había dado la vuelta Se va a llevar al primero Se va a llevar al segundo Parando el avance Del equipo español 3 para 5 A 5 de vida Se quedaba como decía Traver Pero ya eso va a ser el Entry Adamski frenando Adamski que no Que no va a cerrar En Musambani Se queda solo Musambani Musambani que no va a poder Acabar con la vida De ninguno de los jugadores De Nordic Guardox 3 a 5 Y vamos a ver Si los noruegos Se han espabilado O es solo un espejismo Bueno pues Pues efectivamente Desde 3 a 5 De momento Giant's tiene con la mía Si parece que van a comprar Y forzar Y Y veremos la siguiente ronda Que podría meter a Giant's En una eco De hecho Vamos a hacer una cosita En el stream En lo que empieza esta ronda Igual ahora si que lo veis Un pelín lagado Lagueado De hecho Vemos el valor de compra Que son 29.000 para Nordic Y 25.000 para Giants Con esas AK's 47 Y algunas utilidades Saleco y casco No sé por qué no me deja Cambiar la La calidad de reproducción De mi PC Pero bueno Oh Felipe En esa zona de gotas Que puede hacer mucho daño Porque yo creo Que los jugadores de Giants Déjame pensar Que no hay nadie ahí Con esos molos Que deberían haberlos sacado Que le ha caído cerquita A Nao Ha sido Ya Musambani 4 y 5 de vida Respectivamente Que han perdido De las de juguete Si De las de mentira Si de perdigones De las que tiramos nosotros Bueno ese fuego de haz Para sacar a un posible jugador De la zona de ductos No va a ocurrir Porque no hay nadie Y de hecho Vemos a dos jugadores En la zona de No Conector Uno en Conector Y uno en Gotas Parece que están ahí junticos En el minimapa Y solo hay un jugador En Becker Donde parece que se está preparando La bomba Para entrar Con el AWP Se ha llevado al primero No ha acabado con la vida De Philip Harrell Desde Highway Bueno estaba ahí en medio Se había movido O sea que 12 de vida Nada más Nao 3 para 3 Cuidado con Ad Que está con el AWP Esperando Se ha llevado al primero Torpe que asoma Y se acaba con la vida Donde estaba Torpe Se ha pillado por la espalda Si, si Pero totalmente No me lo esperaba ni yo Pogadamski Para intentar evitar El plante de la bomba 20 segundos Y los jugadores de Giants Que van a tener que plantar La bomba Y cubrirla casi a la vez Pues de hecho Vemos ahí Es el moro Que le cae a Nao Se queda 5 de vida O sea asoma La AWP Va a fallar el tiro Quedan 10 segundos Nao que tiene que plantar El 2 para 2 5 de vida Ahora si se viene el plante Cuando quedan 7 segundos Torpe cubriendo el plante De su compañero Nao con ese AWP Enside 5 de vida Más le vale pegar El primer tiro Nao que está mirando En una zona Que no va a servir Para nada Porque desgraciadamente Los jugadores noruegos Estaban avanzando Por la zona de PT Ya tienes ahí Pues ahora si El 1 contra 1 Nao contra Rufus Rufus contra Nao Nao que va a fallar El tiro del AWP Rufus que lo recoge Del suelo Pues no lo va a recoger De momento Desactiva Ahora lo recogeré Imagino Para no dejarme mal Y la cuarta Y la cuarta De Nordic Warthus Que han resuelto Esos problemas de ping Y se han venido arriba Bueno la pena Que ha acabado Con esa AWP Porque si hubiese usado La pistola Estaba muy de vida El jugador El jugador noruego Pero bueno Aquí no tenemos La info De cuánto daño Hace las balas O cuánto daño Hemos hecho Así que Este tipo de cosas Es normales Es normales Son normales Perdón Normal que pase Es como Ve a pipa Que está a 5 de vida Aquí no hay Ese tipo de info Te la puedes imaginar Efectivamente Pero ya está Pues sin tu hirgo Así que nada Cuarta ronda Para el Convigado noruego Los jugadores de Giants Que fuerzan otra vez Si Una Galil Y una UMP UMP era para Vasily Esa Galil En torpe También un UMP Nordic Warthus Ahora Filipe Lo veíamos antes En medio Y split para Junto de A Entrando por Squeaky Cuento que Musamani Puede encontrarse El que cruza Lo ha encontrado El spray Para hacerse la doble Siete de vida Musamani Tres para dos Ha metido una buena torta Que el humo Dos contra tres Y bueno Musam en esa zona de main Que no se queda mirada exactamente Y Filipe Va a avanzar por la zona de highway Con su compañero Anz Con ese WP Anz está abriendo poquito a poquito Ángulo Va a ser Filipe Con la UMP Que le permite más movilidad Quien tenga que hacer Una primera baja O al menos Intentarla Filipe ha encontrado el primero Totalmente cegado Se va a esconder en el humo Se va a tirar la flash Anz que ha acabado con el primero Se han cruzado en el humo No se han visto Vasily que tiene la información Ya se ha llevado el primero Vasily Solo queda Filipe metido el punto Con el M4 Uno contra uno Muy tocado Filipe se echa hacia atrás Vasily Doble eco Tres jugadores Sí Pues la ronda forzada Que les ha servido a Giants Para llevarse esa ronda Meter a 4-6 Y no meterse en una eco Y Vasily Que coge ese AWP Para salvarla Y en vez de irse un poco lejos Se ha ido a incubar la bomba Así que nada Empezamos de cero Ambos equipos Pero Giants Con poder económico Más grande Que Nordic War Dogs Tres en punto de A Un jugador avanzado en medio Y van a dejar otra vez solo Anzen Bomba de B Lo han dejado ahí siempre Lo suelen dejar bastante solo La verdad Sí pero bueno Se han volcado con la zocan de A Y medio De hecho vemos Como ha avanzado ya Porque la zocan de medio El jugador es de Nordic War Dogs Cayendo ya dos de ellos Harrell que acaba con De A Musamban y Nao Que hacían Sus respectivas bajas Nao busteado Acabado con la vida de Filipe en sacos Le asoman dos a la vez A Damski Que hace la baja El Musambani Llega Basili al rescate Basili con el primero Solo quedan con la fama Es muy complicado Para el jugador noruego Son tres los jugadores españoles Con vida Y se la va a jugar A que va a ser Y va a tener hasta suerte Va a tener hasta suerte Aunque bueno Tiene una fama Contra tres jugadores De Giants Pues tiene que pillar Muy muy Con mucha suerte Para poder llevarse A los tres jugadores a ver Bueno pues ya le han encontrado El spray de A Para acabar con Basili Nao estaba detrás Y la séptima De Giants 4 a 7 Y eco de Nordic Warthorps Después de forzar En esa ronda Porque había tres jugadores En doble eco Estaba claro que tenían Que forzar sí o sí Y bueno ya hayas Que lo vuelve a leer perfectamente Tres UMPs Para el equipo español Bueno Pues veremos Si que saca provecho Pueden hacer mucha caja Con ello Y vamos Yo imagino Que esto será una ronda Más o menos fácil Para Giants Porque no es la típica ronda De forzar Que lleva chaleco Casco Y una UMP O una Digger O CZ incluso Solo vemos una P250 En Adams Y una flash para Ant Y no hay chalecos Es lo importante Por eso las UMPs aquí Pues tiene bastante superioridad Además que te da Que esa movilidad Bueno pues al final Ha sido Nao quien Con el AK-47 Ha acabado con Harer El resto que tienen UMPs Excepto de Az Para hacer un poquito De caja Entrando Jambe Nao al apoyo Con su AK-47 Nao que ya se ha hecho La doble Otra baja Para el jugador español Adamski desde punto Torpe que acaba con la vida De Adamski Musan con la de Ant La octava de Giants Con esas UMPs 4 ha hecho el marcador Y Nordic Wars 2 Que vuelve a comprar Bueno bien Ahora Tenemos que hacer Los jugadores de Giants Y renuevan esas armas Yo creo que van a aguantar Con esas UMPs Que saca Bueno mira Pues Torpe me quiere llevar La contraria Torpe que compra una AK Para ir En igualdad de condiciones Contra los jugadores de Nordic Y el único que aguanta Es Vasily Que yo imagino que Si Es el monedero del equipo Que tiene 3500 Es que más dinero Tiene todo su equipo Intentar aguantarla un poco Cuidadito con ese Contraboost de Harer Que puede encontrar Los jugadores españoles Ha acabado con el primero Va a acabar con el que busteaba Intenta asomar Al final Vasily Que le para los pies En AK-47 de A Con ese spray Que acaba en Adamski Vaya spray Si pues abriendo la zona de A Pero cuidado Que Anze está muy cerca Anze acaba con el primero Continúa el spray Nao que hace el refraz Del compañero Dos para dos Philippe en B Que tiene que hacer La rotación completa Rufus ya en Highway Y la zona de A Completamente limpia Pero hemos ido Aprovechan Plantan rápido Y se posicionan bien Rufus que ya ha llegado Que ya tiene información La bomba está en Squicky Todavía La tiene Musambani A la espalda La buena flash Del equipo terrorista Nao que acaba con Philippe Tira otra flash Totalmente cejado Rufus Uno contra dos Rufus que tiene que hacerse esto Era la compra Del equipo nórdico Rufus que pusea Va a pusear Va a pusear Y no le van a ver Rufus con el primero O sea Donde está el segundo Aparece Nao Para salvar el uno Contra uno Cuatro contra nueve Giants que pone La novena Y penúltima ronda De esta primera parte Nao que lanzas a doble Bala Como si nada Como si hace así Plap Muy buena ronda No la verdad La defensa Por parte de Giants Cada vez que he puesto La clutch cam No ha habido Ningún Nada bonito Hablando de clutch Ahora te digo yo Un clutch Que tienes que ver Bueno Philippe Que se queda con esa Piña Y Philippe Que se quema ¿Qué ha sido eso? No había fuego ¿Se ha muerto por el lag? ¿O qué? Aparece Ant con la P250 Es el último jugador Ya se ha hecho la doble Recoge la MAC10 del suelo Cinco contra tres Ahora recoge Acao 47 Upgradea su arma Y está rotando Para donde va a somar Ya Nao desde el coche One tap One tap No lo encuentra El jugador noruego Nao que acaba Con su vida A la décima Para Yajans Y nos vamos a la última ronda Pues no he tenido Esa muerte de Philippe Yo juraría Que se había acabado Del fuego Y de hecho Philippe Cuando se acaba El sonido del fuego Aunque esté en animación Del fuego Tú te puedes meter Porque ya no hace daño Y avanzas Estaba uno de vida Y él ha debido pensar Que ya se había acabado No sé si ha sido Por el lag O por qué Pero ha hecho eso Ha hecho lo propio De se acaba el sonido Te metes en el fuego Y como estaba uno de vida Ha muerto No, no lo entiendo Yo pensaba que no No se lo pasaba Bueno vamos a ver Esta setup de doble WP del equipo El equipo nórdico Que van a intentarla Y aunque va a pillar Completamente desprevenido A Rufus Rufus saltando Por mitad de punto De Ana O que acaba Con su vida ¿Dónde vas moreno? Si la verdad Es que yo no sé Que sentido tenía Ese saltito ahí Hacia Y va a dejar A Ramsky A solo 16 de vida La setup de doble WP del equipo noruego Que de momento Tampoco parece que funcione Si no Además Además que ha recogido Ese WP Para seguir con esa doble Y nada Nada que hace El frau de Filip Que puso A la zona de main De A También un poco Yo creo A lo loco Si están defendiendo Un poco extraño Los jugadores Noruegos Están muy agresivos Y yo creo Para ser nórdicos Son un poco No son tan fríos ¿No quieres decir? Eso es Además Lo que dice Capitán El chat Que Rufus Tenía WP Por eso No entiendo Ese salto Hacia la zona de main Es lo que digo Pero bueno A Ramsky al coche A Ramsky a través del humo Que acaba con Nao Aparece Harrell al rescate Se hace el primero Se tiene que dar la vuelta Está recibiendo tiros De todos lados Harrell Acaba también Con la vida de Vasily Gracias a Kuro Kurosaki Wolow Por el follow Bueno pues 6 para 2 Ahora 3 para 1 Musambani Que tiene la información Guanta para acabar con Harrell 1 contra 2 De Musambani A Ramsky Que le para 5 a 10 Los diguartos Que mete esa última ronda En su lado CT Antiterrorista 10 a 5 Buen resultado para Giants Buen 10 rondas Atacando Yo creo que son Bastantes rondas Yo creo que Con 8 Está bien 10 ya son Yo creo que son bastantes Pero Ahora deben hacer Valer Esta ventaja Que han obtenido En la segunda parte Y ver si es suficiente Felipe que está calentando ya Lo que te iba a decir De clutch Es que yo tengo un clutch Que te iba a encantar Que me hice el otro día En cobblestone ¿Por qué no te haces esas cosas Cuando juegas conmigo? Pues no lo sé Pero Luego te paso el vídeo Cuando juegas conmigo No haces esas cosas Yo no sé Qué es lo que te ocurre No De hecho además Creo que me gané un report Porque La penúltima baja Fue Un wallbang Que no venía a cuento Desde la zona de vacas Hacia la zona de puerta De De Rotonda La puerta de rotonda Y luego Me metí a rotonda Miro hacia la zona de salto Y me viene por detrás Desde la puerta de B Me doy la vuelta Con un flexion Tiro dos balas Y la segunda Queda en la cabeza Lo he dicho Estas cosas las cuentas Porque no he jugado conmigo Oye Una cosa a la gente del chat ¿Os deja cambiar la calidad Del streaming? Porque a mí no Y es extraño Siempre nos ha dejado Creo que es a partir De 20 viewers A partir de 20 viewers Ya Ya deja cambiar algo A mí me suena Que ha habido días Que nada más Encender el stream Ya lo he podido poner A baja calidad yo solito Sí pero Creo que hoy Creo que hoy somos Menos de los habituales Normalmente somos Como 25-30 O así Y ya te digo Suele ser a partir de 20 Hoy que estamos Pues eso En torno a 19-18 Un poco difícil Que lo pongan Es que no nos ha hecho Retuito y Musa Y pasa lo que pasa Bueno pues Segunda parte Que se avecina Se reinicia el partido 10-5 Para Giants Gaming Ahora empezando A defender Vemos si hacen valer Esas 10 rondas De ventaja Que han obtenido Atacando O si son Demasiado pocas Y Nordic y Guardox Ataca mejor que ellos 4 chalecos Un defuse Para el capitán Y el capitán Emusambani Y el capitán Del lado noruego Vemos una Tech-9 Y Full Glocks Muchas utilidades Solo 3 chalecos Eso lo estoy viendo Mucho últimamente El tema de apenas Comprar chalecos Y comprar más utilidades O sea más Unas strats Un poco más complicadas En esa ronda De pistolas Del lado terrorista Últimamente Sí estamos viendo Muchos cambios Tácticos En ese nivel Por ejemplo También el meta De comprar en segunda ronda Y demás Creo que es una buena época Para el CS Hay mucha gente Intentando muchas cosas nuevas Y estas son las cosas Que estamos viendo Diferentes El entry Del equipo terrorista En punto de adonde No hay absolutamente Nadie Emusambani Se va a quedar Solo 18 de vida Tiene el defuse 5 contra 5 Que divertido Gastear un 5 contra 5 ¿Jugar al retake Con un defuse A 20 de vida? Bueno Siempre puede ir Aquí por detrás Pues de momento El humo Cuidadito Que se la puede jugar Al ninja Vasily Que ya avanza Vasily Con la primera En Philippe Dándole ya la vuelta Intentando acabar Con el jugador de side Adamski Que se lo hace El defuse Que no empieza Az con el cuchillo Que se ha hecho la baja Torpe Torpe que acaba con An Solo queda uno Solo queda Adamski 64 de vida Recoge la tech 9 Saca los cuchillos Torpe con la cabeza En Adamski No tienen tiempo Envite al defuse Y que se tienen que ir De ahí Para salvarnos Chalecos Y el defuse Ronda para Nordic Torpe que va a caer Torpe que tenía uno de vida Si lo acabo de ver En la repetición Uno de vida Sí, Anzki ha hecho Lo mismo Que ha hecho Que ha hecho antes de Az La primera ronda De pipas En la zona de gotas Que ha sido llevarse A un jugador enemigo Con el cuchillo Haciendo caja Y Anzki Bueno Como el resto de compañeros Lo va a comprar acá Pero lo un poco Más solvente Comprando más utilidades Que nadie Y teniendo más dinero Que nadie A pesar de ello Le van a venir bien Esa kill Con el cuchillo Libia agresivo Por medio Pensé que iba a pusear El humo Me ha llevado a la contraria Dos digues Dos fight seven Y una UMP Para Torpe Cuatro jugadores Destaqueados En A Dos en B Medio vendido Completamente Por la pop En la zona de A Que parece que van a avanzar Por mi Muy buena pop flash Para limpiar Mantener información Y permitir la rotación De Musambani Para B Sí, porque se lo deben Estar coliendo Aunque los jugadores No están Ni en B Ni en A Están en Starline En la zona de medio De hecho Creo Que vamos a ver a Rufus No, a Damski O a Harry Busteándose en la zona de medio Simplemente sea Damski El jugador que suba Aunque Ahora parece que se va a Starline ¡Buenos! Que saca la Dillel A pasear Acaba con la vida de Filipe El one tap Del jugador de Giants Gaming Buena Buena torta Cinco para cuatro Naoki Yo ya me quedo aquí Ya he hecho bastante Naoki le da una torta Sin café A Filip Y pone el cuatro Para cinco Puede ser muy importante Esa kill De des a Basualdo Por el follow Ese intento de Segundo one tap Hacia Harre Que falla Haz que traba muy rápido Hacia Musamban Y Rufus Con la baja en Basili Torpe desde side Con esa UMP El único jugador que tenía arma La plasca ha caído perfectamente Acaba con la vida de Rufus Canta bingo Tiene bomba Las rotaciones de los CTs Para meterse en punto Llegan las Digels Cuidadito con Nao Que está caliente Que ha hecho una Pues Nao que va a caer Pero de haz con la Digels Se hace la doble Solo queda Damski Torpe Con ese spray De su UMP Torpe el único jugador Que había comprado arma En el lado Antiterrorista Once para seis Ronda importantísima Para Giants De hecho Torpe Que ha dejado Que los jugadores de Nordic Se metiesen hasta la cocina Se ha metido hacia la zona De la esquina del fondo De punto de B Y no se ha dado ni cuenta O sea se ha dado la vuelta Como sorprendido Diciendo Uy tengo uno aquí Y lo raro es que el jugador No lo hubiese visto a Torpe Y se lo hubiese llevado antes Torpe estaba completamente De espaldas Pues forzadita Del equipo noruego Dos Digels Dos Tec9 Una P250 Chalecos para todos Incluso casco En Rufus Sanz y Harer Utilidades en Hans En Hans No en Hans Yo ya le pongo a hecha Las cosas Por cierto No quiero decir nada Pero creo que los scores De SEA Están muy jodidos Si están Están rotos Si Parece que hasta que no maten Si parece que hasta que no maten Eso es Reaz Rufus y Filip No van a ver Reflejado su score real Porque vemos a Deaz En segunda posición Con 4 kills Proyectas de Torpe Con 19 Muy raro Bien Me quedas a SEA Me quedas al CSGO Buen Molotov Para Para el avance de Nordic Vaya torta De Adams Que asomaba desde arriba Solo queda Vasily Que ya ha acabado con el primero Tiene un humito Para frenar el avance De los jugadores ¿Está plantando? ¿Dónde está plantando? O sea directamente Metidito en el borde Y bomba plantada Se echan hacia atrás No van a dejar nadie en punto Dice dos jugadores Harer Que lleva a dar por la espalda Recoge a K47 Torpe Que acaba con la vida de Harer Que tiene una muy buena posición Oh pues que jugadores Para intentar Defusar que esa bomba Puede ir plantada Para Gordic Vasily con la segunda baja Va a Sommar Rufus Que es el último jugador Del equipo noruego Se queda solo 31 de vida Torpe Que ya va por el Torpe Que lo encuentra Rufus que cae Decimos segunda ronda Para Gaias 12 a 6 En el marcador Esto pinta muy bien Si Vasily Que va a defusar la bomba Bien cubierto por Torpe Con esa Esas 3 o 4 fakes Intentando sacar Al último jugador De Gordic De la frana de gotas Y efectivamente 12 a 6 Para Gaias Y Gordic Que se mete con una eco Solo una Posiblemente Signifique a ronda Número 13 Pero la ronda Número 13 Que es el número De la mala suerte Significa que La próxima eco De Gordic Puede ser La 15ta ronda Y meterse ya En puntos de partido Para Gaias Yo meto esas granadas Que no van a impactar Los jugadores nórdicos Estás presionando Consiguiendo información Consigue la baja en Anz Ya solo quedan 4 Bueno pues Cogiendo información Gaias por todos los lados Bueno Gao intentando hacer El timing No le sale Y al final Philippe también Retrocede Se quedan los dos Más o menos parejos 84 Philippe Y 89 De vida Gao Dolpe también Mochita para Harry Gao lo consigue La bomba que se va a meter En Squeaky En este 3 para 5 Gaias todavía Full utilidades De Fuse para todos Nordic Imagino que busquen El plant Simplemente El GOTV Que nos ponía La cámara Y el jugador Que estaba en bomba DB Ideas que encuentra El primero El Adams Que acaba con él Se va a meter en main Donde estaba avanzando Otro de los jugadores De Nordic Guarzos Ya solo quedan 2 Rubus que acaba Con Musambani Ideas que se hace La doble Para cerrar La ronda Decimotercera Para Gaias Pues 4 acá para Díaz Díaz que Ha estado impaciente Esta ronda Le han tirado a la pop Pregunta Pregunta al Pekas Que Obi donde está Pues no lo sabemos Queremos suponer Que le han mandado De vacaciones con la familia Unos días Después de Tanta bootcamp Y demás en España Pues el chaval También merece unas vacaciones Eso es Hay que recordar Que Obi es un jugador danés Que ha venido a España A entrenarse Con los jugadores De Giants A jugar Y que bueno Ahora de vuelta a su país Yo creo que se merecen Unas vacaciones En su tierra No os digo a todos Que ha comprado Que habías hecho La primera en Adams Que dan 4 AKs 47 En el lado terrorista Hay 2 famas Por el lado de Giants Y agresivos otra vez Giants En main Si La verdad es que Les está saliendo bastante bien Vemos Vemos unos avances muy buenos Que Claro Lo resuelven con Los challenges Lo resuelven con Yo creo Con una superioridad Hombre Tebu Bienvenido Tebu es el que ha subido Antes en mi casa Hablando Vale, vale Filip que va a limpiar Filip que ha fallado El molo para sacos Pues Filip que va a limpiar La zona de Star Gang Con ese fuego Pues lo que decía Pues esos avances Estaban obteniendo mucha info No, que acababa Con la vida El jugador que entraba Por Highway Ahora si Filip haciendo el entry En Nao Llega al rescate Torpe Desde CT Desde el coche Torpe Tirito a tirito Encuentra la cabeza Ya solo queda Harrell Contra dos jugadores Pues Harrell Va a caer También decimocuarta Para Giants Bueno Y llega Lo que decía La eco para Nordic En ronda 14 Que puede suponer La ronda decimocinta Para Giants Y Y bueno Pues siete puntos de partido No, siete no Nueve Nueve puntos de partido Para Giants 3x9 Es P250 El equipo noruego Que ha comprado Queremos En esos 1500 1800 Para Equipo noruego Que yo creo Va a rusiar La zona de Main De A Con dos jugadores Por Squeaky Tiene toda la pista Para frenar un poquito Ha llegado el auge Ha llegado el auge Pues ¿Eso digo yo? Estaba tardando En aparecer Sí Musambani con la pincha En Harrell Se queda 77 de vida Aguantando todavía Los jugadores de Nordic Esperando algún Puseo de Giants Pero justo la ronda Que esperan No van a avanzar Ahora sí Si suceden las flashes Lo sumo Musambani con el primero Vaya flixot Vaya flixot de Musambani Ahora sí Que a manos de Filip Adamski También con la diga El que acababa con Dea Cuidadito con la eco Del equipo noruego Que está saliendo bastante bien En Filip que ha recogido La M4 de Musambani Del suelo Tiran ese molo a Scythe ¿Qué hace la GAUTV? Dios No lo sé Pues Torpe Que ha encontrado La cabecita en Filip Y entre Torpe y Vasily Que siguen entrando Avanzando en punto Ya solo queda Que va a caer La decimoquinta Para Giants Y el OVAX Por favor No nos pongas El third person No, no Es que ha hecho ahí Una cosita rara El Tienes habilitado El control de cámara Del comentarista De OVAX Que a lo mejor Ha podido ser eso No, lo digo Porque muchas veces El primer coax Que está comentado Si es que ha comentado Alguno Tiene habilitado Muchas veces Por defecto El control de cámara Del comentarista Y puede ser eso Muchas veces A lo mejor ha sido OVAX Dice Pekka Es que si Me gustaría Castear en game El problema de game Es que es presencial Y yo ahora mismo No me puedo permitir Cuidado con Vasily La agresiva de Vasily Se ha hecho con el primero Rufus Que ha hecho el Refra del compañero 4 para 4 Superioridad Para el equipo noruego Aunque sea igualdad No, solo 12 de vida Bueno, Musambani Que hace Lo que le da la gana Ponemos cámara de Musambani Bueno, va a ser Adam Es que al final He elegido Adamski que tiene información Cuidado que Nao Está muy tocado Pues no lo ha visto Le ha tenido que oír Porque le ha silbado La bala de Nao Bueno, le van a apretar Hacia la zona de B Porque saben que no hay nadie Pero es que está Adamski Que en cualquier momento Podía haber llegado Algún jugador de Giants Y a veces lo ha llevado Por delante Oye, de hecho Está apretando mal No lo entiendo Pues el plante Que llega Tres jugadores Para defender ese avance Del equipo antiterrorista Hay tres flashes Muchas utilidades En el lado de Giants Nao que va a acabar Con el primero De A también Solo queda Rufus Rufus que se hace la primera Rufus que se hace la segunda Musambani Que acaba con el GG Wellplay Giants Gaming Que ganan otro partido En SEA 16 a 6 Para el equipo español Y muy bien jugado También hay que decir Que a Giants Cache es un mapa Que les gusta mucho Que lo juegan muy bien Pero aún así Bastante solvente Sí, bueno Nao y Torpe Paseándose por el mapa Nao haciendo unas entries Muy buenas Torpe haciendo lo mismo Aguantando los píxeles Y dando esos one taps Que nos ha dejado de calidad Y bueno Partido Partido Yo creo